El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha inaugurado un nuevo supermercado al campo en el Ensanche Sur. El centro, el segundo establecimiento que tiene la marca en la ciudad, cuenta con una superficie de 4.270 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 13.500, además de un aparcamiento en superficie para 121 plazas. El nuevo complejo comercial se completará en breve con la apertura de un restaurante McDonald's prevista para final de mes y un restaurante marisquería actualmente en fase de construcción, además de una zona comercial de servicios para el barrio. Alcorcón más Alcampo, eso es garantía de éxito seguro. Aquí además, en este barrio, había una gran expectativa y viendo esta maravillosa tienda, creo que esa expectativa no se va a ver defraudada. Alcorcón en este momento se ha convertido en una ciudad líder en atracción de inversiones, también en creación de empleo y decir que en los últimos cuatro años hemos reducido en casi 6.000 el número de parados en Alcorcón. El nuevo establecimiento situado en la avenida 1 de mayo de Alcorcón ha sido promovido por Corfin Capital Retail Parks con una inversión cercana a los 8,5 millones de euros que se completa hasta los 12 millones con el resto de edificios del complejo. El nuevo centro de Alcampo dará empleo a 56 trabajadores que llegarán hasta los 150 cuando se pongan en marcha los dos restaurantes. La llegada de un nuevo centro de Alcampo confirma Alcorcón como una ciudad atractiva y que genera confianza para la inversión. Una confianza que se traduce en la creación de nuevas oportunidades en forma de empleo. Alcorcón como una ciudad de Alcorcón como una ciudad de Alcorcón como una ciudad de Alcorcón.